Yo estoy Yo estoy Elisa está embarazada ¿Embarazada? Sí, yo no sé cómo la nana se enteró ¿Y quién es el padre? Francisco, tu mejor amigo Pero Francisco es 35 años, mayor que tú Y llegamos nuevamente al contramano porque estamos con Maida Molina Hola, ¿cómo están? Estamos a minutos de estrenar la última escena Sí, la última gran escena Obra de Teatro de la Matera, escrita por Rosario Valenzuela Que ahora la está dirigiendo Johan Vamos a hablar con el director en unos minutos Pero vamos a partir con el elenco ¿Cómo estamos con esos nervios para subir a escena? Bacán, es un grupo muy rico Creo que este grupo de actores y actrices está demasiado bacán Somos muy amigos también Y eso hace que la magia suceda de otra forma también Así que muy emocionada Maida, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje es Elisa Que en la teleserie Viento en Popa Se llama Patricia Ella es una actriz Que no es tan actriz Es de estas carreritas Comunicación audiovisual Que de ahí van a entender el chiste después Y ella llega más o menos apitutada No es una buena actriz Perfecto Entonces se juega mucho con eso también Y ella también tiene esta cosa De que está actuando con esta gran actriz Que es Candelaria Y ahí ocurren muchas cosas también con respecto a eso Porque como es nueva Y la otra es la estrella Como que también hay cositas que ella Ay, ¿y por qué tú estás actuando conmigo? Que eres una actriz secundaria nomás ¿Cachai? Entonces Hay rivalidades entonces en esta novela En este culebrón Contemora a la gente un poquito un resumen De qué se trata La Última Gran Escena La Última Gran Escena Tiene esta cosa de metateatro Que todo ocurre en el set de grabación de una teleserie Entonces están grabando en vivo El último capítulo de Viento en Popa En vivo En sintonía con el público Como con Twitter Con cosas Y todo lo que ocurre a través de eso Es gracias a la revelación de una de las actrices Que es la nana Que siempre ha tocado ser la nana Y hay sorpresas entonces Es entonces una experiencia inmersiva Nos gusta esta palabra Ay, sí, no, es bacán Y es muy difícil también Hacer esta dualidad de mi personaje como actriz Y mi personaje en la teleserie Es muy entretenido Así que eso Le agradecemos que este espacio Porque sabemos que esta preparación es sagrada Ay, sí, no, pero estamos muy contentos Estamos muy emocionados Muchas gracias por recibirnos ¿Cuándo se ha visto que la última escena de una teleserie Tenemos que grabarla en vivo? Es la escena más importante de todas A mí me fascina La gente hace estar más atentos, más alertas Hace que una escena sea más verdadera Eso lo dice porque tú no tienes texto en la nana En cambio yo A mí cualquier cosa que se me olvide Tengo que improvisarla en el acto En cosas de segundo Menos mal que tome un taller de improvisación increíble En la Junior School en New York Nadie improvisa como yo Nadie Años de continuidad Años Y de mucha experiencia Muchísima experiencia No es por creérmela Pero están actuando con una de las mejores ¿Cómo está esa emoción? ¿Cómo están las ansias de subir al escenario? Estoy primero muy feliz de poder estar participando en este montaje Es un montaje muy entretenido Que ha sido muy grato también Trabajar, ensayar, preparar Como el personaje mismo también que me tocó Y estoy ansiosa, feliz Es poco el tiempo Pero es arduo el trabajo Sí, nos estaban contando a la Maida Que fue en un mes De ensayos intensivos Sí, intensivos Tuvimos muchos ensayos Como decía la Maida Este grupo se afiató muy rápido Pudimos avanzar muy bien Y nada, cada uno venía con el trabajo hecho Como adultos que somos responsables Y eso permitió que pudiéramos mover muy rápido la obra Tu personaje sabemos que tiene varias sorpresas ¿Qué nos puedes contar de estas sorpresas? Bueno, tiene un recorrido bastante interesante Porque es una... Me tocó la sirvienta que se llama Graciela Y es una mujer que viene aburrida De siempre interpretar el único personaje Que le ha tocado en la vida Y que es el de sirvienta Ella lleva 40 años haciendo el mismo personaje Y ya viene como aburrida Por lo tanto, con la idea de hacer algún cambio Y bueno, ocurren muchas cosas Que van provocando que este cambio Tome una efervescencia Con todos los personajes Una gran premisa de la obra Y de tu personaje Porque sabemos que también en la teleserie Se da mucho el encasillamiento Quedar atrapado en un tipo de personaje Y es lo que le pasa a tu personaje Sí, o sea, ella... Lo único que ha hecho en su vida En distintas teleseries Es la nana Ya sea una nana de época O una nana del mundo actual Pero es lo único que le ha tocado hacer Toda su vida Y con Brígida Que es el otro personaje Que interpreta Nacho Salamanca Son compañeras de toda la vida Compañeras de toda la vida Entonces la ve a ella Siendo la diva Y ella siendo la nana Todo el tiempo Entonces ya esa situación La tiene aburridísima Ah, o sea Ya voy entendiendo Hay rivalidades Y además tu personaje Entonces, Dani Mirándolo desde afuera ¿Es una buena, buena actriz O es una actriz ahí metida? Es una muy buena actriz Que nunca ha tenido la posibilidad De mostrarse en otros ámbitos Y ella lo único que implora Es tener esa posibilidad Y bueno También ha pasado Que en ella Con toda esta rabia Que viene acumulando Por los años Que lleva siendo El mismo personaje También la trae Un poco sacada Qué entretenido O sea No es una santa paloma Pero eso es lo entretenido Que ocurre Y que va a ocurrir en escena Que es ir moviendo Este personaje Pasando por distintas emociones Y que va a llevar Al resto del elenco A pasar por distintas emociones Mostrando también Parte de su De su intimidad En la vida real Oye Dani No se va a saber Si estamos en la Grabando la teleserie O en la vida real Claro La meta obra El metaverso ¿Cuánto tiempo más? ¿Dónde más va a estar La última grabación? Por ahora Por ahora Tenemos solo dos funciones Y mucha gente dice Pero ¿Cómo tanto trabajo Para solo dos funciones? Así es el teatro Por ahora Son dos funciones Nuestro interés Es poder Seguir montando esta obra En algún otro teatro Y bueno Esperar El trabajo ya está hecho Seguir trabajando Para no perder Esta energía que tenemos Que es lo emocionante De poder llevar un estreno Y bueno Y seguir montándola Entonces por supuesto Y la Matrera Sabemos que abre espacio Y siempre va a encontrar El lugar Así que va a haber La oportunidad Bueno Ahora queda una oportunidad Más aparte de hoy Hoy día jueves 23 A las 8 y media Es el estreno Y luego el próximo jueves 30 Es la segunda función Así es que Los interesados Miren el Instagram Hay un contacto De una chica Que está Que es la que hace De Lisa En la obra de teatro Que es la Maida Que es la encargada De poder hacer Todas las reservas Porque este lugar Se llena Además es un lugar Muy entretenido La gente ya Que nos viene a ver Nos conoce Lo pasan súper bien Hay rica comida Exacto Es un panorama seguro Es un panorama seguro Oye Dani Muchas gracias Gracias a ti Por este tiempo Por esta cobertura Obvio No, gracias a ti Por este tiempo sagrado Para ustedes los actores Antes de subirse a escena Así que Muchas gracias Mierda, mierda Muchas gracias Muchas gracias Muéstrala a todo el mundo Tu verdadera naturaleza Madre mía Podría decir Madrastra Yo venía a entrevistar A Nacho Salamanca De La Matrera ¿Y con quién me encuentro? Yo quiero saber Por favor ¿Cómo estás? Mi nombre es Brigida Nacho ya no está Desapareció Lo dejamos atrás Canta Brigida Brigida Italiano parece Brigida Absolutamente italiana Sí Mis padres eran italianos Llegaron bueno En el Winnipeg Oye Quiero que me cuentes De este fabuloso personaje ¿Cuánto te tomó crearlo? ¿Cómo llegó Brigida? ¿Y cómo te has preparado Para esta obra? Porque sabemos Que es un gran desafío Yo les voy a contar algo Que no sabe nadie Este personaje de Brigida Esto fue lo primero Que yo vi Del Moncho Falchetti Yo no tenía ni idea Quién era La Matrera No cachaba nada Esa es la verdad Estaba recién estudiando teatro Yo soy abogado Más viejo Me metí a estudiar teatro Y dije Quiero ir a ver teatro ¿Qué está pasando? Y partí al Teatro San Ginés A ver la última gran escena La Nana era Canlajara Y Brigida Era la gran Román Azat Y vi esa obra de teatro Y dije Me encantó Yo quiero ese personaje Han pasado 2018, 2019, 2020 2021, 2022 5 o 6 años Y hoy día estoy aquí Interpretando a Brigida Oye Pero nada Igual ha sido rápido Vertiginoso Sí, una montaña rusa Una montaña rusa Con mucho sacrificio Mucha renuncia Y sacándonos la mugre Tratando de encontrar A los personajes Y a este en especial Que es muy rico de hacer Sabemos igual Sí que Que son una familia Que sobre todo Los intérpretes Que de hoy día Son muy aclanados Son muy apañadores Y queremos saber Cómo es ese trabajo En grupo en particular Para Oye Estás muy bien informado Tú Efectivamente Este elenco Somos amigos Somos amigos Ya desde eso Que te decía De no conocer Quién es el Moncho Hoy día con el Moncho Ha pasado mucho Abajo el puente Somos muy amigos Hay mucha admiración Mutua Con la Dani Con la Maida Grandes compañeros De la escuela de teatro Entonces se da Una cosa muy rica De que somos Tan amigos Y tan enfermitos Por el teatro Tan Mateos Que ensayamos Ensayamos Para que la gente Vea Un muy buen Espectáculo Quiero saber Nacho Tú ya Estábamos conversando Tú ya tienes personajes Has hecho personajes Femeninos Has hecho personajes De mujeres mayores Pero ahora Moncho te planteó Un desafío Te dijo Saca un personaje Nuevo Y así llegó Sí Bueno La idea De este mismo personaje Pero con distintas Sí Lo que pasa Yo había hecho Sueño una noche Nueva York Hicimos juntos Eso lo descubrí También en un variate Que hicimos juntos De quien partió Fernando Quintana Y en ese variate Que lo pasamos Muy bien Ahí descubrí A la A otra señora Que hago Pero que Tiene otra voz Más carrasposa Porque ella es más fumadora Y de ahí salió también El personaje Y la inspiración De la madre superiora En Compecados concebidas Que es un rol Que vengo haciendo Hace rato Y lo fuimos a hacer Incluso a Buenos Aires Y que es muy rico Pero cuando me llegó Este desafío El Moncho Lo que me pidió El Moncho fue No hagas la misma voz Busca otra Entonces en esa En esa búsqueda De estar en este personaje Fuimos cambiando Y llegamos a esto Te fijas tú De encontrar Algo más airoso Algo más Más No sé Algo Algo que fuera Absolutamente distinto Y Y vamos a ver hoy día Si lo fuimos logrando Creo que sí Con mucho Trabajo Cariño Y dedicación No Desafío Y yo creo que Va a ser cumplido No te lo voy a decir Hasta que te bajes Del escenario No te vas a felicitar Pero yo creo Ya veo que esto va a ser Una meta cumplida Así que Quiero que invites a la gente Quiero que Brígida Invite a la gente A ver la última Gran escena Por favor Bueno Los quiero dejar a todos Cordialmente invitados A la que de verdad Va a ser la última Última gran escena La última gran escena Que va a ser El próximo jueves 30 Aquí en el Parque Contramano En Bombero Núñez 388 A las 8 y media De la noche Vengan Porque es un lugar Muy entretenido Que queda cerrado Absolutamente Para el grupo De amigos Que nos vienen a ver Hay cositas ricas Para comer Cositas ricas Para chupar Y después está El gran show De la gran Crystal Diamond No se lo vayan No se lo vayan a perder Y nada lindo Aparte con el elenco Genial que tocó Me daba un poco de nervio Como yo soy más joven Que los chiquillos Igual Mucho respeto Desde ellos Pero uno es menor Porque a chiquere que no Y pero nada Los chiquillos un 7 Súper dispuestos al trabajo Llegaron con todo aprendido Entonces ya Bien Fue moverlos nomás ¿Quién es lo más entretenido De dirigir en la matrera? ¿Qué es lo que más te gustó? Hoy que uno Cuando está con el moncho A veces Todos somos comediantes Entonces como que Tú querés meter Oye pero podría ser así O asá Y a veces te dicen no Y te toca callarte No más No porque Que está dirigiendo Dice que no Ahora sí lo vamos a hacer Ahora pégale A ver que la galleta le pegue Bueno sí Cosas así Como que eso fue lo más divertido Como darle tu Tu esencia Como lo que estáis haciendo Más que tu esencia Como tu visión Como Tu ritmo también Oye que entretenido ¿Puedes invitar entonces A la gente A venir a ver La última gran escena? Bueno los dejo a todos Invitadísimos A ver la última gran escena El día 30 de noviembre El jueves 30 de noviembre A las 20.30 horas En el bar Contramano Estamos en Contramano Estamos con Jorge Abarzúa Actor de la última gran escena Está en su preparación Y se tomó unos minutos Para conversar con nosotros Jorge ¿Cómo ha sido trabajar Para la última gran escena Con La Matera? Ha sido una experiencia bonita Yo hace rato que estaba Como alejado del teatro un poco Me fuese a hacer música Otras cosas Y decidí como Ya voy a darme la oportunidad De volver a actuar Y tuve la suerte De entrar a este elenco Que son maravillosos Y eso ha sido entretenido Divertido Me doy cuenta Que las personas Con las que estamos trabajando Aman el teatro Entonces eso es maravilloso Como que Más que Lo toman como un oficio ¿Cachai? Y hacer oficio Ya es Exquisito poder trabajar con ellos ¿Cachai? Como No hay Pleitos No hay discusiones Hay solo trabajo Y amor por el trabajo Que es el teatro ¿Y cómo fue que llegaste A la última gran escena? Vi un anuncio En Instagram Buscando 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 Y apareció Buscamos actores Y dije ya voy a preguntar Hola soy Jorge Garzúa ¿Puedo actuar? Me mandaron el texto Conversé con Moncho Y ahí Moncho me mandó el texto Y me gustó Y yo le dije ya me gustaría participar Y me dijo ya ok Los ensayos parten tal día Y llegué Y empezamos allá Así muy como random La verdad Como muy buscando en Instagram Y eso ¿Y qué fue el desafío más grande? ¿Lo que más te gustó? ¿Lo que más recuerdas? Del proceso Lo que más El desafío más grande Es que esta obra Es como teatro Dentro del teatro ¿Cachai? Y claro Como hace rato no venía actuando Entrar a hacer dos personajes Al mismo tiempo Uno cuando está en la cámara Y el otro que está fuera de la cámara Eso es como lo más complejo La verdad Como que uno como actor Igual dice ya me faltan más cosas Y puedo seguir trabajando ¿Cachai? Pero eso Eso creo que es lo más complejo O sea te vamos a ver como actor Y como actor actor Claro Claro Porque es teatro dentro del teatro Entonces Es intenso igual Es intenso Pero nada Feliz Feliz Y felices con todos los chicos De hacerlo O tratar de hacerlo Lo mejor posible Sentado entre medio De las mesas del contramano Estamos con Memo Aguilera Porque estamos preparándonos Para que comience La última gran escena Así es Ya estamos a prontas De este estreno De esta comedia Súper entretenida Ha sido un proceso maravilloso Poder disfrutar Con los compañeros De la Matrera Ya este es mi tercer montaje Con ellos Así que bueno Me he sentido bastante Conforme con todos los trabajos Que hemos hecho Por el juego que se realiza A través de lo que proyecta Matrera ¿No? Oye Memo Te veía ahí Con una utilería Que dice un poco De tu personaje Sí bueno Estas son cosas Como de piso Este es un director De piso Que pretende ser El director completo De esta teleserie Famosa Pero en realidad No es nada Es que quizá El pelo la cola De esto Pero dentro De este personaje Está el quiebre Y desenlace De muchas cosas Dentro del montaje Que dejan al público Impactado Y a leer al mismo tiempo Dentro de la comedia ¿No? ¿Cómo ha sido muy difícil Trabajar esto Del metaverso La metaobra Estar la obra Dentro de la obra Sí mira Siempre hay como Un pie ¿No? Como un punto forzado Porque como se han hecho Se han hecho Se han hecho Se han hecho Por un lado Ayuda A la creación Al proceso Pero como uno Como intérprete Artista Siempre trata de poner Lo que uno sabe Y lo que uno quiere proponer Y lo que el director En este caso Johan Me guía dentro De un camino Escénico Que hasta el momento Creo que está funcionando Bastante bien Ha sido la invitación Para la próxima Y última función De esta microtemporada Claro Microtemporada Bueno El próximo jueves 38 30 de la tarde Estamos acá En Contramano Bombero Núñez 388 Y vengan a disfrutarlo Llenemos este local Pasemos una rica tarde Ahora con el verano Nos podemos disfrutar Unos tragos acá Y pasarlo súper bien Con nosotros La gente Contramano La gente de Matrera Y la gente El Instagram Ah por supuesto Oye Y las redes de la compañía Las redes sociales de la compañía Es Teatro Guión bajo La Matrera ¿No es cierto? Sí Y ahí nos pueden encontrar En Instagram Y vamos subiendo Toda la información Y bueno Y ahí pueden encontrar Y reservar la entrada ¿Cierto? Sí Hay un Whatsapp Donde tú reservas La entrada Y la mesa Para cuando llegues Tengas todo listo Y preparado Para recibirte Y pasarla bien Me encanta Muchas gracias Muy bien Desesperada Ya me diga tonterías Quiero vivir mi propia vida Yo les pagaré la cuenta ¡Tento tos e Disney! Ya me diga tonterías Donde tú reservas